Para mí muy importante porque hoy asisten estudiantes de mis 25 escuelas de la zona 12 que comprende Departamento Río Cuarto y parte de Juárez Selman. Y se han hecho presentes, han hecho muchos kilómetros para poder venir, para poder interiorizarse de lo que es la vida universitaria a partir de esta interacción que estamos logrando con rectorado, con secretaria académica y las distintas facultades en todos los ámbitos. Así que nosotros valoramos mucho esta propuesta que nos parece muy interesante para que los estudiantes puedan vivenciar, empezar a recorrer el camino de su profesionalismo, de empezar a pensar en su vida futura y empezar también a transitar su proyecto de vida. Mencionaba recién la interacción con la universidad. ¿Qué actividades o qué líneas de trabajo han estado desarrollando? Bueno, en principio con secretaria académica hemos estado trabajando mucho con los directores de la zona en lo que se refiere a prácticas pedagógicas, a cuestiones didácticas y después con cada una de las facultades hemos estado trabajando en la parte de prácticas profesionalizantes propiamente dichas. Yo tengo a cargo 10 escuelas agropecuarias, por ejemplo, y estas escuelas agropecuarias se hacen eco de lo que se trabaja aquí en Facultad de Agronomía y Veterinaria y tenemos una interacción muy interesante en cuanto a lo que es capacitación docente, en lo que son también las pasantías de los chicos. Así que bueno, estamos en contacto permanente con la gente de la universidad. Para mí un gusto retornar en este carácter a la Universidad de Río Cuarto porque yo soy egresada de aquí.